El presidente López Obrador en Palacio Nacional, el 24 de enero de 2019. Dimex. Absolutamente nada, indicó López Obrador. Al terminar su mensaje el presidente dejó la sesión en Palacio Nacional. El Consejo continuó con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, quien defendió la creación de la Guardia Nacional. Se tratará de un cuerpo diseñado para proteger a la gente, con nuevas actitudes, principios democráticos y compromiso social. La Guardia Nacional no implicará debilitar o hacer a un lado a las policías estatales o municipales. La Guardia Nacional complementará sus esfuerzos con las instituciones de seguridad y cuerpos policiales de los estados y municipios, apuntó Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En la sesión participaron el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, y activistas sociales. Si necesitamos al ejército, pero nos urge saber cuándo este va a regresar a los cuarteles, destacó Francisco Rivas, del Observatorio Nacional Ciudadano. Prevea una ruta para corregir las deficiencias y fortalecer a las policías e instituciones civiles tanto federales como locales y municipales para que sean ellos quienes asuman la seguridad pública, indicó Luis Raúl González Pérez. «Tenemos un sistema de procuración de justicia endeble de este los policías hasta los ministerios públicos, es urgente fortalecerlos», señaló Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Con información de Juan Sebastián Solís, LL Jalfonso Durazo AMLO Andrés Manuel López Obrador Palacio Nacional.